OVNIS FLORECIDOS En pleno desfile de silleteros tembló la Tierra. Toda la ciudad se estremeció. De repente, el edificio Coltejer se convirtió en una nave espacial. ¡No lo podíamos creer! Mientras los extraterrestres llevaban a los silleteros de Santa Elena, a la que ahora era una nave, todos corríamos asustados. Desde aquel día, no sabemos nada de ellos. Pero cada tanto, aparecen en la luna unas formas muy curiosas, parecidas a las silletas. Y los científicos han observado un sembrado de flores en el lado más oscuro de esta. ¡Gracias!